¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión vamos a hacer el si te ríes pierdes, pero nivel flex extremo, así que prepárense para muchas risas y en los comentarios no se olviden decir su parte favorita la parte en que más le va a dar risa pero en esta ocasión, en esta ocasión bueno, yo soy el color amarillito y el color azul va a ser Aldecito, Aldecito, preséntate ¡Hola a todos! Yo soy Aldecito y estamos aquí con Morita y el de color rojo va a ser Hotchito, bueno, Hotch ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Hala, tiene problemas, pobrecito! Bueno, no importa, el que va a representar a Flex en esta ocasión va a ser Aldecito que está ahí de color azul, ¿ok? Recuerden, Aldecito que es Flex o sea, Flex va a ser color azul color rojo va a ser Hotch y yo voy a ser color amarillo, color Minecraft así que ustedes también díganme en los comentarios qué color les gusta más si es el amarillo, el rojo o el azul ¡Pero bueno, todo, todo! ¡No, no, no, no! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ok la primera persona que acaba de ganar es Aldecito ok, chicos, miren vamos a hacer un trato ¡Pero vamos a hacer un trato! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No me pasó! Se me murió mira, Flex agarramos un trato mírame no, no te eches no mírame ¡Hala! ¡Toma! ¡Toma! ¡No, no! ¡Toma el trato! ¡Toma el trato! ¡Sos muy malos! ¡Sos muy malos! ¡Hay que hacer un trato! ¡Hay que hacer un trato! ¡Pero, pero, si no se está cayendo! ¡No, no! ¡No, amigos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No me está pasando! ¡Ay, me está muriendo! ¡Ay! ¡Eh! ¡No, qué! ¡Wa! ¿Cómo ganó Hotch? ¿Cómo ganó Hotch en esa partida? ¡Ey, ey! ¡Nos estamos cayendo! ¡Espérense! ¿Vas a morir, Hotch? ¡No! ¡Vas a morir! ¡No, no, no! ¡Deja el arma! ¡Deja el arma! ¡Hala, hala! ¡Agarro el arma! ¡No, no, no! ¡Escúchame! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Te vas a morir! ¡Toma! ¡Hola! ¡Eh, mamita! ¡No! ¡Tremenda puttería! ¡No me voy a recargar más! ¡Oh, yeah! ¡Ya! ¡Oigan! ¡Se da en cuenta! ¡No, pero! ¡Espérense! ¡No! ¡Aguérense! ¡Toma! ¡No, chiché! ¡No! ¡Qué acabas! ¡Los llevó a todos! ¡Increíble! ¡Los llevó a todos! ¡Por tu culpa! ¡Por tu culpa, Hotch! ¡Es que se lo ven! ¡No! ¡Sorry! 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 ¡Hola, hola, hola! ¡Ya maté! ¡No! ¿Cómo ganó? Bueno, ganó Flex en esta ocasión. El equipo Flex ganó. ¡No te pongas! ¡No! 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 ¡No gané! ¿Cómo volvió a ganar? ¡No! ¡Casi! ¡No! 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 ¡Casi! ¡No! 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 ¿Qué acabo de pasar ahí? ¿Cómo morimos ahí? ¡No lo sé! ¡No! ¡No! ¡Pero, pero! ¡Hotch! ¡Como que te caíste un poquillo! ¡Un poquillo! ¡No! 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 ¡Pero a qué le están pasando al equipo Flex! ¡El equipo Flex se está muriendo ahí! ¡Hay un rayo! ¡Hay un rayo! ¡Hay un rayo! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Ganí! ¡Toma! ¡Yo! ¡Yo! ¡No! 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 ¡Corre! ¡Para arriba! ¡Salten! ¡No! ¡Para abajo! ¡No! 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 ¡Estamos cayendo! ¡No! 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 ¡Increíble! ¡Ella no vale por la espalda! ¡No! ¡Sí! ¡Corre! ¡No! 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 ¡Esperate! ¡Muchas cajas! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok ¡¿Qué están sparando? Sí, así ¡Espérate! ¡Escuchame! ¡Jochito! ¡Aquí está ganando! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Bien foto! ¡Que está ganando! ¿Tenemos que hacer que no gane? ¿Qué hacemos? ¿Tú vas primero? ¡Mira agarra esta arma! ¡Agárra esa arma! ¡Esa es esa! ¡No te caigas! ¡Va! ¡A la cuenta de tres disparamos! ¡Ok! ¡1, 2, 3! ¡Ah! ¡Papapá! ¡Eh! ¡Papapá! ¡Salió volando! ¡Como que saliste volando un poquitillo! ¡Uy! ¡Un poquitillo! ¡Mira! ¡Vamos todos aquí arriba! ¡Suba, suba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos a la cima! ¡No se pierdan! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Aquí! ¡Párate! ¡Párense! ¡Párense! ¡Los dos! ¡Los tres! ¡Párate! ¡Te me lazo! ¡No! ¡No te voy a matar! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Qué tramposos! ¡Qué tramposos! ¡No disparen! ¡Eh! ¡Yo no estoy disparando! ¡Y suena como si disparen! ¡Me quedan las balas! ¡No! ¡Yo no tengo arma! ¡Corre, morita! ¡Que estoy! ¡Tengo ahora! ¡Sí tengo arma! ¡Tomen! 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 ¡Van a ver lo que soy capaz! ¡Vas a perder, Flix! ¡Vas a perder, mi rol! ¡No! ¡Corre, morita! ¡Gané! ¡No puedo creer! ¡Acabo de ganar, Hotz! ¡Cómo ganó! ¡Cómo ganaste! ¡Cómo ganó! ¡Mierre, bueno, morita! ¡No, espérate! ¡Me caigo yo sola! ¡Esperate! ¡Ya está! ¡Otra vez me caigo! ¡No! ¡No! ¡Hala! ¡Ok, te dejo vivir! ¡Te dejo vivir! Ok, escúchame. ¡No, no! ¡Ay! ¡Ok! Ok, espérate. ¡Mira aquí, Hotzito! ¡Digo, Hotzito! ¡No, ven aquí! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! Espérate, podemos solucionar esto tranquilamente Me soltaste el arma Ok, mira, podemos solucionar Esto tranquilamente, ok Escuchame Compórtate ¡Hola, hola! Me maté yo sola ¡Se está ahogando! Espérate, Mochito, está bien Está bien, te estás muriendo ¡No! ¡No, Morita! ¡Toma! Morita ganó ¡No! Eso no, 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 es estampa Esto se está cayendo ¡No, no, no, no! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡Qué mala insolencia es esta! ¡No! ¡No, ya gané! ¡Ahorita, apérate, apérate! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Es estampa Oye, como que Como que al decito que está representando Mala flexa porque no está ganando nada ¡No, déjame, déjame, déjame! ¿Qué ganaste? ¡No, no! ¡Qué ganaste! ¡Qué ganaste! ¡Qué ganaste! ¡Qué ganaste! ¡No! Aldecito, eres... Ese no vale Aldecito, eres muy hacker ¡Oh! ¿Qué es esto? Eres muy hacker ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Trapa, trapa! ¡No, no, no! ¡Déjame más, Aldecito! ¡No! ¿Cómo ganó? ¿Cómo ganó? ¿Qué? ¿Se muere? Escúchame, escúchame Todos quietos Chicos, estos están... Estos están chicando ¡Chicos, se están chicando! Pero hay que agarrar... Tú a la derecha y tú a la izquierda ¡Vale! ¡Haldesa, a la izquierda! ¡Aldecito a la derecha! ¡Agarrala, Faraday! ¡Agarrala! ¡Gárrala! ¿Cómo se agarra? ¿Cómo se agarra? ¡No, no, no! ¡Uno, agáchense! ¡Aváchense! ¡Agalá! ¡Agalá, ala! ¡Agalá, ala! ¡No! Les dije, les dije que se agacharon Yo les dije, yo les dije ¡Ya morí! ¡Toma, Flix! ¡Toma, tú! ¡No! ¡Agalá! 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 ¡El superpoder de los amiguitos, sacó! ¡Pero, Juga, no! ¡No, espérate, espérate! ¡Lily, espérate! ¡Lily! ¡Morita! ¡No, no! ¡Pero, morita! ¡No, pero, no! ¡No, por eso! ¡Por decirme el nombre de mi mami! ¡Morita, morita, 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 morita! ¿Qué pasó? ¡Morita, morita, morita, morita! ¡Oh, la eres un tramposo! ¡Ok, ok! ¡Espérate, espérate! ¡No, no, no! ¡Espérate, morita! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No, no, no! ¡Ratito! ¡Morita! ¡No! ¡Ok! ¡Ay, no! Nos estás volteando la partida, Fli. El equipo Flay nos está... ¡Hay que hacer Pim! ¡No! ¡Ay, morita! ¡No! No tocan. Les gané. ¡Ok! ¡Vamos a hacer esto, chicos! ¡Vamos! ¡Pim, pim! ¡Pim! ¡Cállate, el hueco! ¡El hueco! ¡No te pegas! 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 Te dije que no te pegas. Te dije que no te pegas. ¡Pero no te salvas! ¡Yita! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Loco, loco, loco! ¡Toma! ¡Apréndete, gané, por loco! ¡Apréndete, gané, por loco! ¡Apréndete, qué es esto, qué es esto! ¡No, no, se cae! ¡Se cae, se cae, se cae, se cae! ¡Se va a caer, se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Amigos, espérense! ¡No, se puede caer! ¡No, no, no! ¡No, amigos, espérense! ¡Espérense, espérense! ¡No! ¡Pérez! ¡Ya sé! ¡Se ha diciendo, espérense y nos matan! ¡Grosero! ¡No! ¡Ya está! ¡Ya te ayudan, les dije! ¡Hola, Juanita! ¡Hola! ¡No, Marita! ¡Marita! ¡Ya! ¡Te rompí las cadenas! Ok, escúchame. ¡Uy! ¡No te están lejos, se te rompon! ¡No, vamos arriba! ¡No me sube, Marita! ¡Sube! ¡Pero no te me hacía! ¡No, no es otra cosa! ¡Pero me estás acercando! ¡Cobre! ¡Chicos! ¡Chicos, se caen las cadenas! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡Guau! ¡Cómo ganó! ¡Toma! Increíble. Ok. Ok. ¡Liados! Ahora esto está con mucho frío. ¡Hace frío! ¡Vamos a pegar! ¡No, comelo! ¡Mato rápido! ¡Pérate! ¿Qué estás haciéndonos? ¡Qué! ¡Nos atrape! ¡Es Spiderman! ¡Es Spiderman! ¡Tome! ¡Tome! ¡¿Cómo ganó?! ¡Gané! ¡No, ganó el lecito! ¿Cómo ganar? ¡Ganó el lecinito! ¡Es un trapazo! ¡Me voy a caer! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga, no, no! ¡Toma, no, no! ¡Hala! ¿Cómo? ¿Cómo ganó? Estaban haciendo trampa, ¿eh? ¡Eh! ¡No se te entiende nada! ¡Este, tú, al lecito! ¡Nada, nada! ¡Si pudieses hablar con la realidad, sería mejor! ¡Muere! ¡Ah! ¡Hala! ¡A ver, quedamos tú y yo! ¡Vamos a hacer esto! ¡Uh! ¡Piratito! ¡Hala! ¡Eh! ¡Uh! ¡Va a ganar el lecito! ¡Va a ganar el lecito! ¡No! ¡Te muévete, muévete, tú! ¡Muéve, te muévete, muévete! ¡Ya me voy para la derecha! ¡Uri! ¡Ya morí! ¡No me mates! ¡Piratito! ¡Ah! ¡Escúchame! ¡No! ¡No! ¡Hala! ¡Deja el arma! ¡Deja el arma! ¡Ok, chicos! Miren, vamos a hacer esta última. El que gane esta de aquí, gana todo, ¿ok? Recuerden. ¡Ok, voy a cambiar! Al lecito es el color azul que es flex. Deja el arma. ¿Te dije que te muevas? No, ¿verdad? Deja el arma. Mira. ¡No! ¡Pero por qué todos tienen arma! ¡Porque estás haciendo trapa! ¡El lecito está haciendo trapa! ¡El lecito estás haciendo trapa! Ok, esa no vale, porque no hizo caso, no hizo caso. Escúchame. Sí, esta no, esta no. ¡Yo soy fle! ¡Yo soy fle! ¡No, flecito! ¡No, no, no! Escúchame. ¡Canta, dulce! Escúchame. Esta de aquí es la definitiva. Quien gane y esta gana todo. ¿Por qué agarras el arma? Es que mira, lo primero que le digo yo al lecito y tú lo haces. ¡Gracias! 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 Bueno, ganó al lecito que representa a Flex, así que no se olviden de poner en los comentarios qué parte más les dio más risa. Y en la descripción están los canales tanto del lecito como del Hotch. Así que nos vemos en la próxima. No se olviden de dejar su like y adiós. Y si quieren que traiga otra vez al lecito y a Hotchito, pues me lo dicen en los comentarios. Nos vemos en la próxima. ¡Bye, bye! ¡Adiós!